Continuamos, continuamos, hoy tenemos la oportunidad de conversar de cardiología, todo lo relativo a la cardiología, con el doctor Ángel González Medina. Sí, buenos días doctor, bienvenido como siempre a su casa, a este miércoles siempre de usted. Buenos días Lizania, un placer de nuevo estar por aquí en esta mañana, y obviamente siempre con el gusto y la satisfacción de compartir con este equipo maravilloso, que ya no somos simplemente amigos sino hermanos. Así mismo. Doctor Roberto Lafontaine, doctor Amaury García y doctor Nelson Rodríguez. Que vino, que vino a hablar con usted. Claro, eso está bien, qué bueno. Bueno, y obviamente los muchachos que nos dan soporte y de una manera muy especial a toda la población que nos escucha en el país y que a través de los medios también pueden ver el programa, no solamente en República Dominicana sino fuera del país. Esa población que cada miércoles está pendiente para hacer sus consultas con el doctor Ángel González Medina, sabe que puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también usted puede ir a nuestro canal en YouTube, Rumba FM, allí dejarnos sus preguntas en el chat en vivo para que el doctor Ángel González Medina pueda despejar sus dudas. El tema del día de hoy, síndrome de Takotsubo, ¿qué es eso doctor? Síndrome de Takotsubo, síndrome de Takotsubo, ya te imaginas, es un nombre que viene de japonés, exacto. Llamado también popularmente como síndrome de corazón roto, porque está relacionado... ¿El corazón roto ligado a qué doctor? Porque está ligado a emociones, pero también hay muchas motivaciones o razones para que pueda ocurrir. Más bien es una afección del músculo miocárdico, algunos no lo... Pero ya las nuevas guías plantean que es una miocardiopatía que puede ser transitoria o que puede quedarse con un defecto crónico, aunque lo más común es que tenga un comportamiento benicto. Y esto se debe precisamente a que ocurre de manera repentina o súbita como consecuencia de un estrés emocional o físico. Y esto puede estar relacionado hasta con la muerte de un ser querido, ganar un premio, tener una noticia desagradable de algún diagnóstico médico que pueda ser impactante para esa persona, eso lo hemos visto. Como hay personas que con una información que se le ha dado, sobre todo en la cultura nuestra de que tiene un cáncer o tiene una enfermedad que no es curable y que tiene un pronóstico sombrío, eso implicaría que tenga una gran sobrecarga, una gran liberación de sustancias relacionadas con una sobreactividad del sistema nervioso simpático, especialmente catecolaminas o adrenalina, y otras sustancias que se pueden liberar, como las llamadas endotelinas, que también se ha demostrado en estudios de biopsia, no solamente a nivel miocárdico, sino a nivel cerebral, porque esto tiene que ver también con otros trastornos, como veremos más adelante. Y esto provoca un daño que se podría decir como un aturdimiento del miocardio. Es como si cuando usted le diera un palo sobre un brazo y eso se queda no solamente adolorido, sino adormido. Y se comporta, desgraciadamente, como si fuera un infarto. Por eso es una condición que puede ser infradiagnosticada, es decir, subdiagnosticada, porque se comporta como un infarto en la gran mayoría de los casos, con cambios en el electrocardiograma, con un dolor torácico generalmente en el 75% de los pacientes, y llegan a la emergencia, con un dolor en el pecho, encontramos cambios en el electrocardiograma, e inclusive en las enzimas cardíacas, que son parte del diagnóstico de un infarto. Y esto hace que, con mucha frecuencia, se trate con un infarto, se diría que casi siempre se trata con un infarto, y solamente horas después, o días después, si se insiste en demostrar que se trata de un infarto, dependiendo de la evolución, porque hay una respuesta de mejoría a veces rápido, entonces llega a la conclusión de que realmente se trata de un síndrome de Takosubo, como consecuencia de una vasocontrición severa, que se produce sobre todo, no solamente en los grandes vasos, las arterias coronarias, sino en la microcirculación, y esto está comprobado, porque se han visto los cambios que se producen a nivel de las células cardíacas, y una respuesta que tiene el organismo para defenderse también al mismo tiempo. De tal manera que, esta condición, que es poco frecuente, aunque en el tiempo, se está haciendo cada vez más presente, debido a que está relacionada con algunos factores de riesgo, como vamos a mencionar dentro de poco, y esto implica que haya una preocupación cada vez en pensar en este posible diagnóstico. El gran problema es que es más frecuente la mujer es menopáusica o postmenopáusica. Sin embargo, a pesar de que en las estadísticas se plantea que anda alrededor de, entre los 60 y los 70 años, sin embargo, podemos verlo en cualquier grupo de edad, aunque sea más frecuente en ese grupo de personas, 95% se plantea que es afectación en la mujer, 90-95%, aunque en el hombre también ocurre, y por supuesto... Mujeres postmenopáusica, ¿no? Mujeres postmenopáusica. Se considera inclusive que los estrógenos, la pérdida de estrógenos, es una exposición o las expone a esa respuesta, ya cuando hablemos de factores de riesgo o de factores que pudieran ser causales. Es más bien un planteamiento de que el estrógeno, tú sabes que a veces se comporta como una sustancia vasodilatadora, aunque tiene otros efectos que pueden ser nocivos. Y cuando desaparece entonces, pues ese efecto se pierde. Exacto. El efecto se pierde y hay una respuesta más excesiva en estos casos. En términos de frecuencia, doctor, ¿cuán frecuente es esta enfermedad? Mira, no es tan frecuente. No es tan frecuente. Inclusive en las poblaciones hispanas, en Estados Unidos y afroamericanos, es menos frecuente que en los pacientes de raza blanca. Sin embargo, esta fue una patología que se descubrió y se describió por primera vez en Japón. Y su nombre se debe a que Takosubo es una vasija o recipiente que utilizan los pescadores japoneses para atrapar pulpos. Entonces, debido a que se produce un abombamiento, como tiene esta herramienta, un abombamiento en la parte media y la punta del corazón, con un estrechamiento en la parte basal, que le da esa característica parecida a esta vasija, trajo como consecuencia que se le designara con ese nombre. Por supuesto, la enfermedad no es tan benigna como se pensaba antes. En la medida que se ha ido conociendo, se ha ido evaluando, sabemos que por lo menos puede causar un 5% de mortalidad de todos los casos y que pueden desarrollarse complicaciones que pueden clonificarse, como es el caso de la insuficiencia cardíaca, si no hay un diagnóstico y un manejo adecuado tempranamente. Doctor, una pregunta. Clínicamente, ¿cómo se diferencia un infarto de ese síndrome? Sí, es difícil. El diagnóstico diferencial no es tan fácil porque la presentación generalmente es muy similar. Dolor torácico en la mayoría de los casos, con la presencia de cambios en el electroclerodrama que apuntan a que el paciente tiene un infarto. Entonces, obviamente, desde que tú ves eso, trata al paciente como un infarto. Claro, en las próximas horas, generalmente, los pacientes tienen una buena evolución y vamos a tener que recurrir a otras herramientas diagnósticas que es donde generalmente se hace el diagnóstico. Se considera que en la gran mayoría de los casos, la sospecha es tardía y el diagnóstico se hace cuando tú haces el estudio de las arterias coronarias y cuando se pinta al ventrículo, es decir, se hace la ventriculografía, donde se puede demostrar que las coronarias están sanas, son normales. Pero hay elevación del segmento ST, hay elevación de las estimas cardíacas, hay dolor torácico, hay dolor torácico, por su infarto. Y puede debutar, sí, entonces... Entonces resulta que no es un infarto. No es un infarto. Ahora bien, a veces cuando el predominio es, porque a veces se presenta también con la misma situación de que tú sospechas de infarto, aunque no tengas un dolor intenso, y es que puede debutar con un edema pulmonar agudo o puede debutar también con un shock cardiogénico. Y lo primero que tú piensas, si no tienes otro dato, es un infarto agudo, porque es la patología que más frecuentemente se puede asociar con eso. Entonces la enfermedad puede tener, o digamos el cuadro agudo de la enfermedad, puede tener una evolución corta y benigna. Y benigna. ¿Y qué interviene en eso si se está tratando como un infarto? Sí. Mira, es que con las medicaciones que usamos ahora para el manejo del infarto en las últimas décadas, pues tú tienes efectos de beneficio, porque generalmente tú vas a usar fármacos que pueden ayudar en las primeras horas del infarto. Hay medicamentos que es para evitar el daño del miocardio que lo usamos en el infarto. Entonces eso va a tener un efecto positivo. Y el hecho, por ejemplo, de usar medicamentos como los beta-blocadores, como el metoprolol, por ejemplo, eso hace que tú disminuye el trabajo que está provocando la adrenalina y estos otros medicamentos. Entonces eso da un grado de protección al miocardio y de recuperación más rápida. Por supuesto, al paciente ver esa mejoría que desaparecen los cambios, que comienzan a desaparecer rápidamente y que hay una respuesta positiva y que el corazón que estaba dilatado en pocas horas comienza a regresar, que no es lo que vemos en un infarto, pues rápidamente uno sospecha, cuidado, esto debe ser un taco subo. Pero hay condiciones especiales en las que, por ejemplo, en el paciente que debuta con insuficiencia cardíaca aguda o incluso con infarto. Tiene un amigo muy conocido allá en este pueblo que debutó con un infarto teniendo una patología que se llama feocromositoma. Feocromositoma, hace muchos años ya estaba en entrenamiento y, claro, cuando se andaba buscando, porque era un individuo bastante joven, ¿cuál era la causa? Tenía un feocromositoma porque el feocromositoma se asocia con una gran liberación de adrenalina o de noradrenalina y esto puede precipitar, no solamente el infarto, sino el shock aliogénico o estados de pseudo-shock porque entonces el miocárdico está aturdido y tú vas a encontrar datos que te van a favor del shock, pero puedes encontrar datos inmediatos en el examen físico que entonces tú dices, no, esto es un pseudo-shock como me pasó con una paciente que ya yo conocía y me dijeron, la paciente está en shock intensivo y cuando fui a verla tenía buen pulso carotidio, pero los pulsos periféricos eran muy débiles. Y entonces, como yo conocía la patología muy bien, ya tenía otros casos inmediatamente no, esto es un pseudo-shock, vamos a tratarla con metablocadores, vamos a manejarla y en 24 horas todo revertió.